Tenemos en las costas dominicanas un oleaje algo anormal y esto debido a la combinación de varios fenómenos atmosféricos. Un sistema de baja presión localizado cerca de Colombia está generando esas marejadas que están llegando hasta la costa caribeña. Todas las embarcaciones en la costa sur de República Dominicana, desde la isla Saona hasta Pedernales, deben permanecer en puerto por este oleaje anormal. Mientras tanto, en la costa atlántica deben hacerlo muy cerca de la zona costera. Hay un sistema de alta presión que está establecido en el Atlántico Central que también está generando este oleaje en el territorio nacional. Y las lluvias de las últimas horas se deben principalmente a una vaguada que está incidiendo en nuestra zona de pronóstico. Esta tarde hay pronóstico de precipitaciones justamente hacia la cordillera central, también la región del Cibao hacia el noreste. Estarán registrándose estas precipitaciones igualmente hacia el sureste del territorio nacional y hacia el sur. Hacia la zona fronteriza podrían registrarse al final de la tarde y en la noche también algunos aguaceros moderados. Estas lluvias podrían continuar durante las próximas 24 horas porque la vaguada, aunque empiece a alejarse del país, estaría todavía provocando estas precipitaciones. Así también los vientos que llegan desde el Atlántico arrastran fragmentos nubosos localizados en el Atlántico justamente y llegan hasta el territorio dominicano para aportar estas precipitaciones moderadas. Será a partir del jueves y también el viernes y el sábado, cuando tengamos un descenso de estas precipitaciones, el panorama se tornará menos lluvioso al final de esta semana y también para el fin de semana. No obstante, algunos aguaceros podrían aparecer justamente hacia la zona sur, sureste, también hacia el noreste y parte de la cordillera central. El sistema frontal que estaba ubicado justo al norte de la región del Caribe ya se ha debilitado y esta masa de aire fría localizada al norte de la región del Caribe seguirá llegando a la zona montañosa de la República Dominicana y también hacia la región del Cibao para descender las temperaturas en gran parte del territorio dominicano. Será para el final de esta semana cuando salga un nuevo sistema frontal de Estados Unidos para ubicarse justo al norte de la región del Caribe y así tornar las temperaturas muy frescas durante los próximos días y también para la próxima semana justamente en la zona montañosa de la República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.